Bueno, muy buenas tardes a todos. Hemos dado ya el par de minutitos de rigor para comenzar la charla. Primero de todo agradecerles la asistencia a estos lunes tecnológicos que venimos haciendo desde hace tiempo, desde hace años diría yo. Hoy, primero de todo voy a presentar también, muchos ya me conocéis, soy Mario Verdonce, soy el responsable técnico de Fundación Dédalo, de la empresa. Hoy vamos a ver marketing online, estrategias de marketing online. Vamos a contar con Asier Rebollo, que es director de IC Social Media, paisano mío también, por suerte, ¿verdad? Vamos a ver un poquito qué es esto del marketing en internet, qué estrategias se pueden seguir. Él los va a explicar mucho mejor que yo, yo voy a hacer simplemente una breve introducción a ello. Me ha comentado Asier que en cualquier momento a él le gusta que le interrumpan. Yo os pido que tampoco interrumpáis mucho, pero él es el que va a tomar el mando ahora, entonces las dudas que os surjan os las va a ir resolviendo. Y sin más, yo le dejo a él que comience con la exposición, sé que va a estar muy bien, lo vamos a estar emitiendo también por streaming, por internet, así que el que no haya podido acudir también lo va a poder ver. Y sin más, Asier, te dejo la palabra. Muchas gracias. Y por supuesto agradecer también la asistencia a este tipo de eventos de nuestros conferenciantes que lo hacen de manera altruista. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, aparte soy nacido en Tudela, así que estoy como en casa. Llevo 13 años en Pamplona, pero soy de Fitero y seré siempre de Tudela. Entonces, cuando me dijeron Carlos Puente dar esta jornada, que iba a estar practicado al año para el año pasado, solo que pasaron unas cositas y se quedó para este, mi gran duda era hasta qué punto profundizar en herramientas o en técnicas de marketing online, hasta qué punto no. Entonces, tras darle varias vueltas, lo que he pensado es que voy a hacer una especie de esquema, de estructura de marketing online, desde lo más básico, como puede ser el tratamiento de hacer una web, hasta las herramientas más, bueno, novedosas e innovadoras que actualmente se hacen. ¿Vale? Espero que, no sé si vuestros conocimientos de marketing online son muy grandes, son muy pequeños, imagino que ahora un poco de todo, gente que sepa más, gente que sepa menos. Voy a intentar adaptarme un poco a todos los públicos. Hay cosas que igual alguien ya lo sabe y otra gente que le sonará a chino y viceversa, ¿no? Pero bueno. Entonces, el nombre, creación de estrategias de marketing online para empresas, ¿cómo sacar el partido de internet para mi negocio? El mayor problema que me encuentro en la empresa es que muchas marcas no saben, no visualizan lo que internet puede hacer por ellas. Dicen, bueno, internet me parece un mundo muy complejo, muy complicado lo hace mi hijo, veo a mi hijo pequeño con el Facebook, con el internet, con Google buscando cositas, pero yo no tengo ni idea y creo que a mí no me va a aportar nada. Estas son unas frases que son muy habituales. A mí internet no sé cómo me va a aportar y no me va a aportar nada. Internet nos puede aportar muchísimas cosas y espero que después de esta jornada las veamos un poco más cerca. ¿Vale? Esta es una frase que no sé cuándo leí, igual hace unos años, cuando estaba en la carrera, que dice, el marketing sigue siendo marketing aunque se desarrolle en nuevos escenarios. Esto, puedo apagar el ordenador e irme y si se ha quedado creado esta idea, ya estaré contento. O sea, cuando hacemos, me imagino que haya gente que tenga empresas o que trabaje para empresas en el tema de marketing o en el tema de comunicación, nuestros planteamientos a la hora de crear estrategias no cambian de lo que es el mundo online a lo que es el mundo online. No cambian para nada. Siempre pensamos lo mismo, que son públicos y objetivos. Y a partir de ahí veremos que estrategias de comunicación son las más idóneas para esos públicos y para esos objetivos. Pero el planteamiento siempre es el mismo, públicos y objetivos. Eso no va a cambiar en internet. Para nada. Es más, si planteamos una estrategia de marketing online no alineada con la estrategia global de marketing de la empresa, nos estaremos equivocando de raíz, porque estaremos fallando en lo más básico. Son nuestros públicos y otros objetivos. Dicho esto, y de manera teórica, quiero dejar claro este gran cambio que hay de internet, o sea, del mundo offline hacia internet. Hablamos de las cuatro P's del marketing, producto, promoción, precio y distribución, a las cuatro F's del marketing online. Si tenemos claro estas cuatro F's e intentamos siempre buscarlas y conseguirlas, tendremos gran parte del partido ganado. La primera es el flujo, interactividad y creatividad. ¿Qué es esto? Yo hasta cierto punto no comparto el tema del flujo, porque según la teoría, el señor que dijo estas cuatro F's decía que el flujo es un estado en el que entra el visitante usuario de una página para un estado agradable, en el cual lo que hace es navegar por nuestro sitio web de manera interactiva y creativa. Es decir, lo que viene a ser traducido a que gente que puede navegar por nuestra página de manera correcta, de manera fluida. Para mí el flujo es un poco más. Es como un visitante de nuestro sitio web puede navegar, puede acceder a los diferentes canales y soportes que nosotros tenemos de un lado a otro sin cambiar, sin salir del entorno. Ese sería el flujo. Funcionalidad, navegación y homepage. Esto lo vamos a ver un poco mejor más adelante, pero lo que viene a decir es que internet, sobre todo las páginas de puerto están planteadas, se deben plantear en el tema funcional. Es decir, tienen que ser muy funcionales. La navegación tiene que ser muy sencilla, muy fácil, y la homepage, que es la página de portada, la primera página que nos encontramos donde vemos una página web, tiene que ser muy clara. O sea, de un pantallazo tenemos que ver todo lo que nos va a hacer esa página web. Si empezamos ya con historias de cajitas, muchas cajitas, muchas entradas, nos equivocamos. Tenemos que ir al grande del principio. Mostrar lo que tenemos en el mundo. Feedback. Esta es la gran palabra del marketing online. Feedback. Es decir, nosotros en todo el recorrido que vamos a hacer, en todas las herramientas que vamos a utilizar, siempre buscamos una cosa. Es el feedback de nuestros existentes, de nuestros usuarios. Siempre buscamos que la gente nos comente, nos envíe mails, se pongan en contacto con nosotros de alguna manera u de otra. Siempre lo que buscamos es feedback, de cual vamos a aprender muchísimas cosas. Luego aprenderemos un poco al leerlo cuando toquemos herramientas como Google Analytics, pero tocaremos un poco más adelante. Y lo último, fidelización. Hay gran parte de las herramientas que vamos a manejar, que vamos a ver hoy, que están pensadas para fidelizar al cliente. Las redes sociales, el email marketing, son acciones o canales de comunicación pensados para fidelizar. Y debemos utilizarlo para ahí, para fidelizar a nuestros clientes. Es muy importante tener nuevos visitantes en nuestro sitio web o gente que nos visita así de 20, pero fidelizar, es decir, que ese visitante vuelva a nuestro sitio web, vuelva a nuestro blog, es importantísimo. Así como que tengamos una comunidad en redes sociales fija, que siempre esté atenta a lo que le podemos contar. Esto es un poco a las cuatro Fs, que es un poco teoría, que lo quería pasar un poco por encima. No quería cansaros con esto, porque es un poco reyo. Los pilares. Vamos a crear una estrategia de marketing online y nos vamos, como decía antes, al principio de la charla, nos vamos a centrar en cuatro cosas. Identificar a nuestros públicos. Tenemos que saber muy bien cuáles son nuestros públicos. Nuestros públicos están en internet, eso os lo aseguro. Está. Tenemos que tenerlos muy claros y marcar una estrategia que veremos más adelante enfocada a conseguir alcanzarlos. Establecer objetivos. No somos nada sin objetivos. Si no tenemos claro qué, qué queremos lograr, a dónde queremos llegar. Nunca vamos a acertar con nuestra estrategia. Nunca, lo aseguro. Estrategia y herramientas que vamos a utilizar. Esto es lo que vamos a ver. A partir de ahora vamos a ver varias herramientas que están enfocadas siempre a conseguir llegar a nuestros públicos y alcanzar nuestros objetivos. Y, por último, la gran revolución de internet, que es la medición. Hasta ahora, en la publicidad, en la comunicación tradicional, el gran problema era medir. No sabemos los resultados que tiene nuestra campaña de publicidad en periódicos, en prensa, en televisión. Ahora, internet nos permite medir todo. Por lo cual, si sabemos leerlo e interpretar esos datos, vamos a hacer una estrategia mucho más correcta y mucho más idónea para nuestra marca. La gran pregunta. Tengo una empresa, tengo una marca. ¿Por dónde empezamos? Nos hablan de internet y vemos que hay un montón de cosas que podemos tocar. Tal seo, tal seo, email marketing, redes sociales, blogs, asmovil, publicidad online, reputación... ¿Por dónde vamos a empezar? Pues, como siempre, como en todo, vamos a empezar por los cimientos. Vamos a crear nuestra casa por los cimientos. Vamos a hacer nuestro sitio web. No sé si alguno de vosotros tiene una página web. ¿Tenéis alguna página web o que... A la hora de crear tu página web, ¿qué pasos seguiste o qué ideas seguiste? ¿Teníais algo pensado? Pues, mis públicos son estos, mis objetivos que sirve la web son estos, ¿y la hiciste un poco enmarcada en esos objetivos y en esos públicos o no? Sí, bueno, a ver, en mi caso es una web de fotografía. Entonces, hice una hace tiempo y esta la dejamos la segunda. Entonces, quería que fuera muy clara que del primer sitio pudieras llegar a todos los apartados de la web. Y, en realidad, no es para ningún público en concreto, sino que, bueno, cualquiera puede ser cliente, a través de imagen. Vale. ¿Hab publicidad en tu página web? ¿Hab publicidad en tu página web? ¿Hab publicidad en tu página web? Bueno, cuando planteamos una página web tenemos que tener claro tres cosas. Como siempre, y os voy a decir, durante toda la charla, el público objetivo al que nos dirigimos. Ese público, si es joven, hablará de una manera, si es mayor, hablará de otra. Y, por ejemplo, sabemos que cuando nos utilizamos un público más joven, el diseño gráfico es mucho más atractivo. Cuando utilizamos un público mayor, poner las letras más grandes y sin tanta caja y tanto color es mucho más atractivo y mucho más fácil para ellos. Pues, sobre todo, es adecuar mi página web a mi público. Es el paso uno. Paso dos. Objetivos estratégicos. ¿Esto qué es? ¿Yo qué quiero conseguir con mi página web? Algo mucho entender. Quiero recibir mucho feedback, muchos emails, muchos contactos. Quiero que la gente vea producto desde que llega. Quiero que la gente vea mis servicios. Quiero destacar tres servicios, porque son los más importantes y los que más les saco. Eso hay que tenerlo muy claro. Hay que hacer un listado de cosas. Es decir, yo, en primer lugar, quiero que vean qué es lo que hago. Quiero que vean estos tres productos y quiero, además, que contactéis conmigo de manera fácil. Entonces, voy a plantear una página web donde, en portada, voy a dejar muy claro cuáles son mis productos o mis servicios destacados. El contacto siempre va a estar presente desde la portada y lo acompaña durante toda la página web. Y el otro, creo que era el hablar de mí. O sea, voy a poner un texto desde el primer momento. Voy a hacer unos banners de portada que sinteticen lo que es mi marca, lo que es mi empresa. Siempre hay que tenerlo muy claro. Si tenemos claro el público objetivo y hablamos en su lenguaje. Los objetivos estratégicos de este web. ¿Qué queremos conseguir? Y hacemos siempre una estrategia encaminada a que la gente vea lo que queremos que vea. Y los objetivos tácticos, esto o eso, son objetivos reales. Es decir, vamos a ponerle un punto de mira a esto. ¿Qué quiero conseguir? Que haya diez correos electrónicos al mes en mi página web. Bueno, pues los objetivos tácticos son los que nos van a ayudar a medir si se lo estoy consiguiendo o no lo estoy consiguiendo. Eso, junto con lo que interpreten en el Google Analytics, que lo veremos más tarde, es lo que nos va a hacer modificar nuestra página web o adaptarla para llegar a conseguir sus objetivos tácticos. Estos son los tres pilares que debemos siempre seguir a la hora de hacer una página web. Si voy muy rápido me lo decís, ¿eh? Yo me enrollo mucho y hablo muy rápido. La gran pregunta es la que la gran mayoría de la gente le ocurre. La gente tiene una página web, las empresas tienen páginas webs. ¿Y ahora qué? ¿Quién quiero que me encuentre? ¿Cómo quiero que me encuentren? ¿Por qué productos o servicios quiero que me encuentren? ¿Cómo buscan mi público en Google? Seguramente tú pienses que te buscan de una manera, o te pueden encontrar de una manera, pero realmente te das cuenta de que los públicos buscan de manera muy diferente a la que tú pienses que te pueden buscar. Para esto hay que irse un poco fuera y pensar como si eres un cliente. Es decir, a ver, yo quiero una empresa de electrodomésticos. Tengo lavadoras, vendo lavadoras en Tudela. ¿Cómo me buscaría mi público? ¿Lavadoras en Tudela o la mejor es lavadoras, lavadoras en Navarra? Pues ahora veremos una herramienta que nos sirve para ver qué palabras son las que más busca la gente para que mi página web sea optimizada. Es decir, para que me encuentren. Para que cuando alguien haga una búsqueda en Google, yo aparezca y mi competencia aparezca por debajo. Esto de lo que os hablo, estas técnicas de posicionamiento en buscadores de las páginas web se llaman SEO. No sé si alguno ha visto hablar del SEO, imagino que sí. El SEO tiene dos partes, una parte técnica y una parte semántica, lo que es más flexible. Para el que no se haga mucha idea de lo que hablo, el SEO es lo que hace que aparezcas, se ve un poco mal en la imagen, pero aparezcas más arriba o más abajo en Google cuando alguien hace una búsqueda. Un buen SEO hace que aparezcas más arriba con respecto a tu competencia o un mal SEO hace que aparezcas más abajo. Es muy importante cuando la gente busque. Aquí creo que ponía electrodomésticos Tudela. Si yo aparezco arriba, tengo más posible que la gente entre en mí que si no que aparezca aquí, lógicamente. Pues eso es lo que vamos a trabajar con el SEO. Hay una parte, que es la parte técnica. Esto es un Go to Jam, que es lo que utilizamos en las agencias de marketing online para saber en qué punto o hasta qué punto está optimizada en cuanto a SEO una página web. Cuando salgo de la parte técnica, me refiero a cosas que normalmente los usuarios no pueden controlar. Que son, título de sitio web, descripción, palabras claves, encabezados, redirecciones, tributos, ALC. Todo esto son cosas técnicas que vuestro programador o vuestro diseñador web tiene que meteros en vuestra página web. O sea, realmente vosotros no podéis hacerlo. O la gente que trabaja con cimientos web no puede hacer esto. Pero esta primera parte es súper necesaria para que la página esté optimizada. Es el primer punto para que la gente lo encuentre. Si esta primera parte, hay muchas cosas más. Si esto es lo más principal o imprescindible. Si todas estas cosas no están en verde, es que nuestra página no está correctamente utilizada. Le faltan cosas y gracias a esta herramienta la podemos saber. Por ejemplo, si faltan los títer de las imágenes, sabemos que nuestras imágenes no tienen un título, un título que vosotros no veis, pero que está por dentro de la página web, que hace que haya parte de un procesamiento que se caiga, que no esté optimizado. Es bastante complejo, por eso simplemente lo voy a dejar aquí. Una serie de características técnicas que son imprescindibles para que la página esté optimizada. Y a partir de ahí, nosotros, poder trabajar con nosotros. Porque sí que lo podemos hacer dos cosas. Que son las palabras clave, que ahora veremos, y esta otra parte. Esta otra parte, son sobre todo enlaces de mi página web. O sea, cómo está enlaces de mi página web indexada como otras páginas. Es súper importante, y cada vez más, dos cosas. Tener unas redes sociales. Al final, Facebook es, después de Google, la herramienta que más tráfico trae a una página web. Y eso Google lo premia ahí mucho. Desde que tu página web entre desde diferentes sitios, es casi tan importante como tener el mapa del sitio web creado. Es súper importante tanto eso como, por ejemplo, estar en foros, en blogs, en portales, en páginas de redes sociales como en el sector de mi negocio. Que hace que pueda llegar gente desde diferentes sitios. Si, por ejemplo, a mi sitio solo llega la gente desde Google, Google me está penalizando. O sea, no me está premiando. Yo tengo popularidad. Lo que es el page rank del sitio. Mi ranking no es bueno. ¿Vale? Necesitamos que la gente llegue de diferentes sitios. Por eso muchas veces, nosotros mismos la página web, así no la tenemos trabajada en cuanto a SEO. A pesar de tener el pechado de palo. Pero como entran los diferentes clientes que nosotros tenemos, está la página súper bien posicionada. Pero es porque está enlazada desde diferentes sitios, de muchísimos sitios. Eso es tan importante como esta parte. Y cada vez más, cada vez lo va a ser más. Me he dicho el programa, mira a ver si. Se llama Go to Jam. Es un programa de pago, ¿vale? Go to Jam. Go to Jam. Eso es. Pero hay otros más sencillos, que no son de pago. Pero bueno, si lo voy a decir, te cuento un poco. Pero este es el que, como el mejor. Que utilizamos un poco esto para ver en qué punto está utilizado. Como veis allá arriba, este cliente que he cogido no está optimizado. Tiene un par de soluciones. O sea, es un suspenso. ¿Vale? Entonces hay que trabajar estos instrumentos de Google que acaban los posicionamientos que meter. Y luego, sobre todo, esta otra parte, que ya os digo que es el 50% de nuestro posicionamiento. ¿Qué puntuación os estima que sería una buena puntuación para estar bien? Pues hacia el 56, 58, está muy bien. O sea, por encima de ahí, ya tengo que ser muy bueno en redes sociales. Tengo que hacerlo muy bien con mi blog. Tengo que empezar enlazando desde muchísimos sitios. O sea, un 50 y seis. O sea, de pasar de 48, 56, aunque parecen números muy cercanos, es un abismo. Un posicionamiento. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a enredar un poco. Hay un poquito. La gratuita más barata, ¿puedes creer que es? La más barata. La mejor de las gratuitas. Luego sí que os explico un poco. Es que no es tan sencillo. O sea, son de gratuitas, pero tienen su aquel. ¿Vale? Luego, si quieres, os digo un poco. Bueno, antes de pasar a esto. Luego os lo recordáis. Vale. No sé si tenéis... Bueno, con una cuenta de Gmail os podéis hacer un Google AdWords. No sé si alguien conoce esta herramienta del Google AdWords. Es una herramienta de análisis de palabras clave. Es decir, con un Gmail os lo podéis hacer, ¿eh? Os vais a Google AdWords y os creéis una cuenta de esto. Es muy sencillo. Dentro del Google AdWords, en herramientas y análisis, hay un apartado que se llama herramienta para palabras clave. Si vamos aquí... Vale. Aquí me dice buscar palabras clave. Aquí puedo ir metiendo todas las palabras que a mí sí me ocurran que la gente puede buscar si me quiere encontrar. Por ejemplo, pongo lavadoras Tudela. Tengo tres criterios a la hora de la búsqueda. Ahora, que son amplia, exacta y frase. Esto que le estoy diciendo, le estoy diciendo el programa que me busque o que me chequee cuantas búsquedas en número hay de esta palabra. Si le doy en amplia, me voy a buscar aparte de lavadoras Tudela, electrodomésticos Tudela o cosas semejantes o parecidas. Si le pincho en exacta, lo que va a hacer va a ser buscar exactamente las búsquedas que tienen lavadoras Tudela. Así, esa frase tal cual. Y si le doy a frase, lo que me hace es chequear las búsquedas que hay que incluyen las palabras lavadoras Tudela. En una frase donde está lavadoras Tudela, me la chequea. Le doy a buscar. Y me dice, exactamente, sí que puede haber, pero Google no valora que haya búsquedas sobre esto. Con lo cual estoy diciendo, tengo una empresa de electrodomésticos, pero veo que nadie busca lavadoras Tudela. Pues con esta palabra no voy a posicionar porque no me va a encontrar absolutamente nadie. Vamos a poner electrodomésticos. Tudela, por ejemplo. En las tres concordancias, pues tampoco. O es otra palabra que no me puede utilizar. Pero si ya, seguramente me la pongo, porque igual no, eh. Pongo electrodomésticos, Navarra, al final somos una comunidad pequeña donde uno de Pamplona puede comprar en Tudela y uno de Tudela en Pamplona. Electrodomésticos, Navarra. Ya me está diciendo que en Amplia, que es el primero de los resultados, la competencia que tengo es media, la competencia con respecto a otras empresas parecidas a la mía que tienen esta palabra entre sus palabras para posicionar. Es media, es decir, bueno, puedo competir con esta palabra, puedo llegar a aparecer. Búsquedas globales mensuales, 260. Búsquedas locales mensuales, 260. Es decir, hay 260 personas que al mes meten esta palabra en Google. Con lo cual decir, bueno, pues de esas personas, si de esas la mitad están realmente interesadas, pues puedo obtener un beneficio o puedo llegar a ser una compra. Si voy a exacta, veo que son menos de 10, ¿vale? Y si voy a frase, a las que incluyen frase, veo que son 91. O sea, hay 91 búsquedas que incluyen las palabras electrodomésticos Navarra. Pero claro, siempre frase va a ser menos exacta o menos fiable que la primera, por ejemplo. Porque esta puede estar metida dentro de una frase mucho más larga que exactamente no es lo que estoy buscando, ¿vale? Pues yo os invito a los que tengáis una página web a enredar con esta herramienta e ir buscando y encontrando, probablemente lo encuentras. Palabras relacionadas con tu negocio para saber qué palabras son las idóneas para posicionarme en internet. O sea, esta herramienta ahora mismo es para los que nos dedicamos a posicionar páginas lo más de lo más. O sea, esto es la leche. Si, por ejemplo, le digo un sitio web, voy a decirle fundacióndedalo.org, ¿verdad, Mario? Fundacióndedalo.org, vale. Y le doy a buscar, me va a decir qué palabras... Ahí veis. redes, cursos. De aquí. Me va a decir, palabras relacionadas con la actividad que realiza Fundacióndedalo. Con lo cual, lo que puedes hacer con esto es meter, pues, de la competencia o la tuya propia para ver qué palabras o por dónde podemos tirar a la hora de posicionar nuestra página. Sí, o más que con qué palabras, sobre qué temas. O sea, esto no son palabras exactas, sino son temas. Lo que... No me deja meterme... Ahora, ahora, ahora. Son como temas que me dicen, dentro de este tema, seguridad en internet, seguridad... Tanto amplia, como exacta, como en frase, son palabras que tienen una competencia baja, tienen búsquedas y pueden ser interesantes para mi negocio. Claro que es una manera de chequear un poco a la competencia y de chequearme un poco a mí mismo. Y ver qué palabras puedo escoger para meterlas tanto en lo que es mi parte técnica, tendría que hablar con mi diseñador de confianza o mi proveedor de web, y puedo meter yo en el contenido de mi propia página web para conseguir una optimización de mi sitio web. Es decir, estas palabras, al final me he sacado un listado de 10, 15 palabras que son las que voy a estar enredando en mi sitio web para encajarlas en el propio texto y, por otro lado, como os decía, en lo que son las tripas de la página web para conseguir que mi página web se optimice su posicionamiento. Hoy en día, Google, el tema del léxico, de la semántica, es de las cosas que más importancia le da a la hora de posicionar una página. Si tenemos las palabras clave bien escogidas, seguramente nuestra página esté bien optimizada, aunque le pueda faltar ciertos caracteres como son los titels o los robots, cxt o cosas más técnicas. O sea, ahora el léxico, la semántica es súper importante. Me debería decir que junto con lo que son los enlaces desde otras páginas y los backlinks, que son los enlaces internos en mi página web, es decir, que tú desde el producto X puedas ir el producto A, tengas bien indicado eso, son las tres cosas más importantes a la hora del posicionamiento de una página web. Así que ya sabéis, os queréis un Gmail que no lo tenga, Google AdWords, un usuario y una contraseña y enredar con esto, en herramientas de análisis, herramientas de palabras clave. El SEM, ¿alguien sabe qué es el SEM o ha manejado campañas de SEM o alguna cosita así? Sí, tú que eres fotógrafo, igual lo has enredado por aquí. Es una práctica habitual entre los fotógrafos y estas cosas, sobre todo gente que hace bodas o gente que hace estas cosas. ¿Te refieres al pagar para hacer? Eso es. Me hicieron una campaña, una casualidad que me llamaron y me dijeron, oye, ¿vengamos el enlaces para hacer una campaña? Sí, un cupón. El SEM es el complemento lógico a lo que es un SEO. Una vez que tengo mi página web optimizada en cuanto a la parte técnica y la parte léxica, porque la semántica he escogido de las palabras clave que son buenas, que son óptimas, y las he metido en mi contenido web, el SEM es casi el complemento perfecto para una buena campaña de SEO. ¿Que esto qué es? Es una campaña de publicidad que lo que hace es que aparezcas de forma directa cuando alguien hace una búsqueda relativa a tu negocio. Es todo lo que nos encontramos en esta parte de la derecha del buscador cuando alguien hace una búsqueda. Si os fijáis, cuando buscáis alguna cosa, muchas veces aquí aparecen un montón de búsquedas. También pueden aparecer aquí arriba un color como más amarillento que hay de fondo. Eso es publicidad, eso es Google AdWords, publicidad en buscadores. Y esto simplemente, para que veáis un poco, desde el propio Google AdWords que estábamos entrenando para el tema de las palabras clave, tenemos la opción de crear campañas. Esto es muy útil, por ejemplo, para si tengo promociones o si tengo ofertas o algún vale descuento, o este tipo de cosas. Yo desde aquí... Campañas, nueva campaña. Me dice, redes de búsqueda y display, solo para red de búsqueda, solo para la red de display. ¿Esto qué significa? Redes de búsqueda y display es que va a aparecer, este anuncio que voy a crear, va a aparecer tanto en la red de búsqueda, que era lo que hemos visto antes, que aparecía a la derecha, como en la red de display de Google. ¿Qué es esto? Todas las herramientas que Google tiene alrededor de su buscador, como son, por ejemplo, el tema del Gmail, ahora YouTube, Google Maps, Google AdSense, otro tipo de canales o de herramientas que tiene Google, aparte de Google el buscador que conocemos normal. Solo para la red de búsqueda, que sería solo que apareceríamos en la derecha de las búsquedas, y solo para la red de display, que apareceríamos en todos sitios, menos en la red de búsqueda, que en el propio Google. También display lo que hace es que aparezcamos, tanto por ejemplo en un ordenador, como en una tableta, como en un móvil, ahí también apareceríamos, cosa que con la red de búsqueda solo apareceríamos en Google, lo que conocemos como Google. Vamos a hacer uno para la red de búsqueda. Nombre de la campaña. Vamos a llamarlo... Lo bueno de todo esto es que te lo puedes gestionar tú mismo, que al final, sin tener conocimientos de nada más, puedes hacerte una campaña en Google, en Google, que te puede ser bastante útil. Vale, vamos a darle a estándar. Si vamos hacia abajo, vemos como me dice ubicaciones. Esto es súper importante. ¿Dónde quiero que aparezca este anuncio? Que aparezca en España, que aparezca en todos los países aquí, me sabía que habría visto un anuncio más grande, o quiero seleccionar lo mismo. Imaginaos que quiero poner un anuncio que solo aparezca en IPs de navegadores navarros. Voy a Navarra. Selecciono. Imaginaos que dentro de Navarra solo quiero que aparezca en Tudela. Vale, pues yo le estoy diciendo en mi anuncio que solo quiero que aparezca con esta cobertura. Es decir, en Tudela y en Navarra. Fuera de ahí no aparecerá. Y el presupuesto lo marcas... Puedes marcarlo diario. Es decir, yo quiero gastar 3 euros al día en mi campaña en Google AdWords. Lo puedo hacer. Vamos a 3. Aquí tenemos un apartado que me deja ver si a mis anuncios les quiero aportar ciertas cosas. Por ejemplo, la ubicación. Ampliar mis anuncios con información de ubicación. Si quiero que aparezca donde estoy cuando alguien pinche en mi anuncio. Ampliar los anuncios con enlaces a secciones de mi sitio. Vamos a, por ejemplo, a que aparezca la ubicación. Y guardar y continuar. Y aquí creo mi anuncio. Le pongo un título, dos líneas, una URL visible, que es esto. Esto es la URL que va a aparecer en Google cuando alguien encontre nuestro anuncio. Y la URL de destino, que es, aunque tengamos aquí, fundación.dedalo.org. Podemos hacer que, aunque sea visible esta página, esta dirección, que cuando pinche alguien no vaya a dedalo.org, sino que vaya, por ejemplo, a barra formación, porque ahí tengo mis cursos que me interesa promocionar. El título sería, por ejemplo, formación de Dalo. Y aquí le pondría las dos líneas descriptivas que quiero que aparezcan en mi anuncio. Aquí sería lo que es el texto o el cuerpo del anuncio. Que puedo poner, pues, lo que yo quiera. Esto está restringido a ciertos caracteres. O sea, no podemos poner todo lo que queramos porque enseguida nos lo corta. Como veis aquí, ya me dice que aquí ya no puedo escribir más, con lo cual me tengo que bajar a la siguiente línea. Y esto que veis aquí, sería como quedaría mi anuncio. Formación de Dalo, fundación.org, aquí sin pincharse. No iría aquí, sino iría a la barra formación y el texto que le he puesto. Es una manera muy sencilla y lo bueno que tiene esto es que tú te gestionas tus anuncios. Es decir, no tienes que tirar de nadie para hacértelos tú mismo. Le puedes establecer un presupuesto. Puedes crearlo, un título, la línea descriptiva y el enlace a tu página web que es que vaya el anuncio. Y punto. Y tú puedes ir gestionándolo. Para que aparezca este anuncio, claro, ¿cómo aparece este anuncio? ¿Qué tiene que pasar? Pues debajo de este anuncio tiene que haber palabras clave. Es decir, lo que hemos hecho antes para nuestra página web, que hemos metido palabras clave, para estar optimizados en cuanto a posicionamiento, también tenemos que hacerlo para el tema del SEM. Es decir, detrás de este anuncio meteremos formación Tudela, cursos Tudela, todas las palabras que debemos que tengan búsqueda. De tal manera que cuando alguien meta cursos Tudela, salte nuestro anuncio. O sea, van a salir, van a salir, van a salir el anuncio cuando alguien meta la palabra que nosotros tenemos metida en nuestro anuncio, detrás de nuestro anuncio. Así es, falta el tiempo que presupuestamos, tres euros diarios, durante cuándo es tiempo, habría que ponerlo. Sí, tú. ¿El sistema de pago? Esto es como una pasada de pago como una tienda online, o sea, te hace meter, mira. ¿Tienes que bajar el tiempo que haga una campaña? Puedes hacer lo que sea ilimitado o que sea una campaña de cierta duración. Es decir, tú puedes decirle, quiero que vaya de este día a este día, o quiero que vaya solo en este mes. O quiero eso. Aquí me dice, selecciona las palabras clave. Consejos, comience con entre 10 y 20 palabras clave. Esto que es que tampoco hay que meter mil palabras, sino que hay que meter 10, 20, 25 palabras, 15, en las que yo vea que más rendimiento le voy a sacar. Nada más. Y esto es el coste máximo por clic. Es decir, ¿cuánto estoy dispuesto yo a pagar por que una persona clique en mi anuncio? Yo puedo decirle que aquí quiero que la gente, cuando alguien clique en mi anuncio, me gaste 0,80 centimos. Por ejemplo, o 0,40. Claro, si la gente que hace anuncios parecidos, o con palabras parecidas, me refiero, detrás del anuncio, puja por más, pues seguramente aparezca su anuncio, como seguramente no es seguro, aparece antes que el nuestro. ¿Vale? Si yo le pongo un presupuesto diario de 3 euros, mi anuncio, como mucho, va a aparecer, pues eso, 4 veces. Nada más. Al día. Son presupuestos diarios. No sé si os parece complejo, si no... Yo quiero pensar que la gente irá un cliente, ¿no? Con el tema de... Claro, luego cada uno. Y haciendo pruebas... Eso, esto es ensayo error. O sea, lo que se hace normalmente es meterse prácticamente a diario y ver, ir cambiándole los... Claro, cada palabra tiene un coste. Tú puedes decirle que una palabra esté más alta que otra. Si una palabra ves tú que te está funcionando muy bien, que la gente clica mucho por esa palabra, pues tú vas a subir el presupuesto de esa palabra. Si ves que esa palabra no la clica nadie, pues la vas a quitar, vas a meter otra. O el presupuesto de esa palabra va a estar mucho más bajo, porque ves que no le saca rendimiento. Con lo cual es un constante ensayo error, ensayo error, ensayo error, hasta quedarte con unas 10-20 palabras que sepas tú que te están dando el resultado. Cuando tomas te cliquen, pues antes te quedarás sin presupuesto. Puedes hacerlo de las dos maneras. Cada vez que alguien te clica o cada vez que... O por impresión. O por impresión que se llama. Lo recomendable es siempre el coste por clic. O sea, que alguien te cobren si alguien ha clicado en tu anuncio. Si no ha clicado, que no te cobren. Esto es lo mismo que, por ejemplo, la publicación en Facebook, que veremos un poco más tarde. Puedes hacerlo por impresión o por clic. Siempre es mucho mejor por clic, porque te aseguras, por ejemplo, que vas a pagar, pero por lo menos sabes que hay interactuado con tu anuncio. ¿Vale? Visto el tema del SEM, que es la misma herramienta que es lo de las palabras clave, que es el Google AdWords. ¿Vale? Vamos a pasar al tema de los blogs. Que los blogs ya esto es más marketing de contenidos puro y duro. No sé si alguien aquí tiene un blog. Tiene de todo, ¿eh? Joder. Bueno, es de fotografía, me imagino. Sí. Vale, cuelgas fotos, descripciones de las fotos, ¿no? Me imagino. Sí. Este tipo de cosas, ¿vale? Los blogs... Hablo también de jugar. O sea, es un poco abierto, ¿no? No te cierras un poco. Los blogs es una herramienta casi perfecta hoy en día de posicionar una página. Tú, por ejemplo, si tienes a tu página que asociado a un blog, no tiene que ser un blog con un dominio propio, puede ser un barra blog, ¿vale? Tienes mucho ganado. ¿Por qué? Porque los blogs normalmente son siempre imágenes, que tienen un título detrás, y contenido. Léxico. Como hemos dicho antes, Google siempre lee lo que mejor lee es léxico, es semántica. Con lo cual, aquí os he puesto una serie de parámetros que hacen que los blogs sean tan atractivos para las marcas. Uno es que es una herramienta silenciosa de filtración y venta. Es decir, yo con un blog puedo extenderme todo lo que quiera sobre un tema, y el que lo está viendo no va a interpretar que le estoy vendiendo algo, que le quiero vender algo. No va a leer un contenido, donde yo puedo explicar mis productos, mis servicios, o lo que yo quiera, sin un tinte directamente comercial, ¿vale? Eso es una norma silenciosa. De filtración al cliente y de vender. Aporta cercanía de la empresa hacia los clientes y potenciales clientes. Yo, por ejemplo, si estoy buscando un fotógrafo en Tudela y veo que... Perdona, ¿cómo te llamas? Tengo otro. Que Eduardo tiene un blog y echa fotos, las comenta, escribe sobre ellas. Veo que se mueve, que hace cositas. Siempre me va a aportar más cercanía que otro fotógrafo posible que tiene en su página web colgada sus fotografías de botas o de publicitarias o de lo que sea. O sea, es un arma que me ayuda a acercarme a los clientes. Vale, algo que siempre estamos buscando con el marketing, que es acercarnos a los clientes y intentar que engancharlos, hacer que conversen con el otro. Lo del posicionamiento, lo que he dicho, es una máquina perfecta por su conjugación de imágenes y de semántica, de léxico. Tiene un gran componente viral. Normalmente no oímos a nadie decir, ¿Has visto esta página web? Métete a esta página web. Bueno, veremos que la gente dice, ¿Has visto este blog? Mira lo que comenta este bloguero. Mira lo que está poniendo en los robots. ¿De qué hablas? Pues siempre es mucho más interesante un blog que una página web. A traer pistas de calidad. Los blogs, esto se ve muy bien en el Analytics, que es cuando vemos un poco el tráfico de las páginas web. Siempre vemos que el público está mucho más tiempo y es mucho más fiel, es decir, vuelve mucho más a nuestra página. Esto quiere decir que las pistas que tenemos en los blogs son de más calidad que lo tiene la página web. Porque la gente suele llegar y suele irse a muchas de rebote. En los blogs, no, la gente llega y se para a leer. ¿Vale? Pero la cierta, mira, hay blogs malísimos. Hombre, claro. Pero, espera, copiados y horrorosos. Y entonces al final es, bueno, dices tú, para mí es algo dinámico, entrar en un blog algo que te interesa y decir, coño, que esto me engancha. Eso es, o sea, al final el éxito es el contenido. Si tienes un buen contenido, engancharás. Si tienes un contenido malo, no se enganchará nada. La mayoría de los blogs, tristemente, son casi todo copia y pega de otros blogs, son como blogs de referencia, ¿no? Entonces hay que intentar buscar ese blog de referencia o esa fuente buena de información y contenido. La mayoría de los blogs, pues son lo que son. ¿Vale? Permiten feedback. Los blogs siempre permiten conversar con el contenido, comentarle después de cada entrada para que él comparta o responda nuestras dudas. Son una gran fuente de tráfico a mi web. Claro, si yo, por ejemplo, tengo un blog, ese blog ya por sí solo va a traer visitas fuera de la página web, aunque esté metido dentro de mi entorno web, va a traer visitas. Esas visitas de mi blog pueden caer a mi página web. Con lo cual lo que digo es que son una gran fuente de tráfico a mi web. Luego, cuando las páginas web tienen un blog asociado, un blog relacionado, siempre vemos que de los blogs a la página web va un alto porcentaje de tráfico. No se van, sino que pasan a lo que es la página web. Por eso siempre se recomienda tener en una página web el blog dentro. Y hay que destinarles tiempo y recursos, esto es como todo. Escribir un blog es algo costoso, es algo que requiere darle muchas vueltas, pensarlo mucho cada entrada para hacer un contenido bueno. Lo que decías tú antes, el contenido tiene que ser bueno. Si no es un contenido bueno, mejor no hablamos del blog. Es algo que voy a decir luego cuando hablamos de redes sociales. Si tengo unas redes sociales y no tengo un contenido bueno, o no voy a ser capaz de dedicarle tiempo y recursos para hacer unos contenidos buenos, y una verificación de contenidos buena y correcta, mejor no abrirlas, se echarán a nuestra contra, seguro. Vale, redes sociales. Esto es como todo. ¿Qué funciones queremos dar? ¿Queremos entretener? ¿Queremos vender? ¿Queremos conversar? ¿Queremos utilizar? ¿Qué queremos hacer con ellas? Este es, como os decía antes, el primer paso. Objetivos y públicos. ¿A quién quiero llegar? ¿Y qué quiero hacer con esas redes sociales? ¿Quiero entretener? Pues me tiraré por un Facebook, por un YouTube, o incluso por un Twitter. ¿Quiero vender? Pues seguramente me vaya al LinkedIn y meta un vídeo en YouTube sobre mis productos, e incluso ahora un Facebook, porque es mucho más atractivo visualmente que un Twitter, y lo vende mejor. ¿Quiero conversar? Pues me voy a Twitter, o me voy a Facebook. ¿Quiero fidelizar? Pues aquí ya tendría que utilizar un poco más todas las redes sociales. Si no son las cuatro, prácticamente YouTube, Facebook y Twitter, prácticamente seguro. Y lo que hablábamos antes, el éxito de esto es el contenido. Si hay un buen contenido, no habráis unas redes sociales. Hay que pararse a reflexionar sobre su marca, o sobre la empresa, y decir, ¿qué contenidos puedo comunicar yo a mis clientes, a mis usuarios, a mis visitantes, que sé que pueden ser atractivos para ellos, que les pueden dar utilidad? Tenemos que buscar siempre la utilidad de los contenidos en redes sociales. ¿Qué tal lo que haces de la Fundación de Dalot en sus redes sociales, con respecto a otras? Pues la Fundación de Dalot tiene varios perfiles. No pasa nada porque esté yo. Vale. Puedes decir la verdad. Pues sí, si yo fuera a la Fundación de Dalot, lo que haría sería integrar un poco más los perfiles, porque el profesional está un poco más dejado, el otro sí que tiene más ambiente, yo intentaría igual simplificar los perfiles en... Esto no te lo había dicho. Bueno, lo haría. Yo lo haría, porque veo que la gran parte del público, la función del perfil general, digamos, se pierde cuando va al profesional, o no entiende ese paso al profesional. Entonces, aquí es donde quería llegar, para el tema de las redes, más que hablaros de contenidos, o de redes sociales, y sus tipologías y formatos, quiero hablaros del Facebook Ads, ¿qué es Facebook Ads? Es una herramienta de publicidad, que nos aporta Facebook, que es una máquina de segmentar públicos, y de llegar realmente a quien quiere llegar en Facebook. Ahora lo vamos a ver. Yo ya estoy dentro, he entrado antes sin hacer el recorrido con vosotros, pero bueno, esto si tenéis un Facebook, cuando pincháis en la pestañita de aquí de la derecha, tenéis, administrar mis anuncios. Si vais a administrar mis anuncios, llegáis a una pantalla, donde te dice, crear un anuncio, si le dices a crear un anuncio, llegáis aquí, o sea, es muy sencillo, ¿vale? ¿Qué quieres anunciar? Te pregunta. Y aquí, claro, si tú, esto hay que hacerlo desde un perfil, de perfil de persona, claro, que entiende que un anuncio lo puede crear una persona, que gestiona un perfil de una empresa. Por ejemplo, yo estoy gestionando el perfil de Insights Pamplona, Insights Pamplona es una marca de turismo que tenemos relacionada con la agencia para Pamplona. Entonces, ¿qué quiero conseguir con este anuncio? Conseguir más me gustas, promocionar publicaciones de la página, lo que ahora puedo hacer, por ejemplo, es si un contenido, una publicación de mi Facebook, me interesa mucho, que tenga alcance, que se viralice, que llegue mucho, puedo hacerlo, puedo promocionar la publicación de mi página. O ver opciones avanzadas, que esto, bueno, esto está aquí, pero también está aquí abajo, que luego lo haremos de ahí. Vale, en este caso, quiero, acabo de abrir un Facebook, no tengo me gustas, y ya he agotado todas las líneas de invitar a mis amigos, de llamar a mi primo que llame a sus amigos y que le dé a me gusta. Entonces, digo, bueno, voy a hacer una campaña en Facebook Ads, para llegar a público que le pueda interesar, y para eso voy a segmentarlo. Voy a crear mi anuncio. Aquí a la izquierda, veis, Insights Pamplona, este es el título, podría poner lo que sea. El texto, que al final son unos 6 o 90 caracteres, no es mucho. Le puedo añadir una imagen, en este caso he metido el logotipo, podría ser, podría ser otra, ¿vale? Y aquí, empiezo ya, donde empieza el rock and roll, que es, elige tu público, ubicación, dónde quiero, o sea, este anuncio, a quién quiero que se dirija. Vale, personas que viven o están en España, ¿vale? Si quería el estado o la provincia, podría poner Navarra, y veis que aquí a la derecha, el público objetivo va cambiando, aquí me está diciendo las personas, que viven en España, que viven en Navarra, edad, por ejemplo, quiero que la gente que entre a mi, vea mi anuncio, sea gente que tenga 18 años, sin máximo, en adelante, sexo, medio, igual, hombres, mujeres, todos, intereses concretos, imaginaos que yo tuve una página, una página de Facebook, de fotografía, vale, pues, quiero a gente, que se interese, o que le interese la fotografía, podría poner, fotografía, me encanta la fotografía, esto me lo va dando, como veis, me lo da Facebook, Facebook localiza sus grupos, sus intereses, y me puede, y me da, de hecho, como veis, esto ya, esto es como un, no, como un collo de botella, se va cerrando el tema, pues 940 personas que viven en España, que viven en Navarra, que tiene 18 años o más, y que les gusta, o les interesa, la fotografía, y que aún no están conectadas, esto le he puesto antes, aquí, que es personas que aún no están conectadas con mi página, claro, quiero que me anuncie, y llegue a gente que no, todavía no está conectada con mi página, vale, aquí, categorías amplias, aquí puedo, categorizar, o, llegar a un público que esté categorizado, es decir, quiero llegar a categorías, como, son las categorías que tienen, Google vaya, cocina, baile, como veis, esto cada vez se va, se va cerrando más, las categorías, yo siempre, soy partidario de no poner ninguna, cuando se van los intereses, ya es suficiente, cuando empiezo a meter categorías, nunca es una búsqueda exacta, y siempre nos, nos quita gente, que sí que nos podría interesar, ¿esto es nuevo así, de esta herramienta? pues nuevo, nuevo, llevará un tiempo, que llevará, cerca del año, llevará incluso más, o incluso bajo, sí, sí, bueno, relativamente nuevo, ¿esto va cambiando también? sí, esto va, esto igual entras dentro de sí meses, y no lo conoces, cambia bastante, lo que sí que es nuevo, es por ejemplo, o más nuevo, es darle promoción, a publicaciones de mi página, eso antes no existía, o sea, poder promocionar una publicación de mi página, esto, esto se dio más tardío, que la publicidad en, en Facebook, vale, y una vez que tengo, todo esto sementado, y digo, vale, tengo 940 personas, que viven en España, que viven en Navarra, tatata, y digo, vale, me gusta este anuncio, si quiero que llegue, a estas 940 personas, porque sé que le voy a interesar, y aquí me dice, nombre de la campaña, le puedo identificar, con un nombre concreto, si voy a hacer más campañas, presupuesto de la campaña, puedo poner, diario, o presupuesto, de toda la campaña, si es así, me da un calendario, para decirle, pues quiero que dure, desde hoy, hasta dentro de 15 días, vale, si le damos a diario, pues puedo decir, quiero que gastar al día, 4 euros, y como dentro de, como iré viendo, la evolución de la campaña, y para dentro de 3 días, digo, hasta aquí, no quiero pagar más, y cierro la campaña, me he gastado 12 euros, y tengo 100 nuevos me gustos, en mi página web, que son interesantes para mí, o sea, la publicidad sementada de Facebook, es una publicidad, muy buena, y por último, optimizar el precio, es mejor, mira, aquí está, por ejemplo, lo que hablábamos antes, de, se cobrará cada vez, que alguien vea tu anuncio, o esté patrocinada, es decir, coste por impresión, o usar las opciones avanzadas, que son coste por click, que cuando alguien clique, me cobre, que yo siempre, lo prefiere, si me van a cobrar, que me cobran cuando alguien, me cobran cuando alguien clique, y me da varias opciones, optimizar para conseguir click, optimizar para conseguir impresiones, como hemos quedado, que son por clicks, me da otras dos opciones, que es optimizar automáticamente, mi presupuesto, para obtener más click, esto es decir, Facebook, lo que va a hacer, va a ser, el gestionar nuestra campaña, ir metiendo nuestro anuncio, conforme el presupuesto, que le hemos dado, o de otra manera, nosotros podemos, a ver si en esta cajita, decirle, igual que en el Google AdWords, cuánto queremos pagar, por cada click de nuestro anuncio, yo en Facebook, soy partidario, también porque conozco menos, la competencia que puede haber, haciendo publicidad, a la vez que yo, de optimizar automáticamente, es decir, que sea Facebook, quien te vaya gestionando nuestro anuncio, una vez hecho esto, realizo mi pedido, y en unas 24 horas, mi anuncio ya está en el aire, y puedo ver, gracias a las estadísticas de Facebook, cómo va funcionando, o sea, puedo ver cada día, los clicks que me va aportando, y si me meto en los perfiles, de la gente que me va haciendo click, veo, que son siempre gente relacionada, con mi página, con mis intereses, o con lo que yo le haya, marcado en este cuadro, es una herramienta muy valiosa, para crear comunidades en Facebook, no soy partidario, de que se use, al libro de Rodrigo, es decir, no tener siempre, una campaña de Facebook Ads, funcionando, porque al final, lo que tiene que, atraer público, y hacer crear comunidad, es tus contenidos, que sean buenos, que sean de calidad, pero para, por ejemplo, para lanzamientos, de páginas de Facebook, para promociones, o para ofertas, o para determinados momentos, en que necesito tener más fans, por lo que sea, pues, es una muy buena opción, y sobre todo, es barata, al final, por 12, 15 euros, puedes tener, 100 fans más, en tu página web, en tu página de Facebook, es decir, cuánto me cuesta cada, cada fan, pues, cero y pico, te cuesta cada fan, pero ese fan, tal vez, se pueda convertir, en un cliente, porque sabemos que, está relacionado, con mis intereses, o con mi actividad, esto en cuanto a publicidad, en Facebook, una cosa, ¿creáis perfiles, con nombres de negocios? Perfiles, ¿no ocupar páginas? No, o sea, ¿estás prohibido? Sí, no, 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 no creemos nunca, o sea, la idea es, cada vez que haces una página de empresa, hacerte una página de empresa, no un perfil, o sea, realmente los perfiles son para las personas, y las páginas son para las empresas, o sea, sí que hay muchas empresas, que lo que hacen es, se crean un perfil, ahí, le da que añadir amigos, porque como ahí tú puedes darle a añadir amigos a quien quieras, añadir amigos a todo el mundo, y te crean una comunidad bastante grande, y luego lo que hacen es, abren la página de empresa, e intentan volcarlos a la página de empresa, cosa que, bueno, no sé, si existe policía en Facebook, pues seguramente, te cerraría la página, pero se hace, o sea, lo hacen instituciones, lo hacen empresas, lo hace todo el mundo, es una práctica habitual, y ilícita, pero, a veces la de la gente, porque no sabía que existía la página, ahora hemos llegado, a los contrarios, más cinco, sí, cinco mil creo que son, cinco mil, nosotros, desde Fundación de Aro, nos hemos encontrado más casos, de personas, o empresas, que han abierto un perfil personal, sin saber, claro, muchas veces, el desconocimiento, pues, más que los otros casos, no desconocía, si, pues lo hay, en Navarra, hay unos cuantos además, no quiero hablar, pero si, la idea es, no sé, igual hay agencias, o empresas, que lo siguen haciendo, pero la idea es, tú tienes una página, una empresa, créate una página, ten fans, además, o sea, luego te dan, muchas más facilidades, para poner muchas cosas, y para publicar mucha información, que lo que es el perfil, pero, el perfil es mucho más fácil, crear comunidad, pero es que el perfil, luego te pregunta, ¿conoces a esta batería calvo? Te dices que no lo conoces, y lo tiran una semana, o la primera vez, y es, hasta que lo terminen, pues sí, pero bueno, desde aquí fomentamos, que las empresas, se crean páginas de empresa, y no perfiles, ¿eh? Pues, pero es el curso, ¿quiere ser nuestra persona? Vale, tras ver esto, vamos a hablar en un, sí, de vivir, ¿no tenías, es que tengo yo un lazo, que es un concreto, la publicidad en Twitter, ¿cómo funciona? Porque creo que hay publicidad, pero no tienen idea de, la publicidad en Twitter, lo que es a, al Twitter español, o sea, está en beta, o sea, prácticamente está en desuso, no sé si alguna marca lo hace, yo no conozco, sí que es, en el Twitter norteamericano, o sea, lo que es Twitter para Estados Unidos, sí que se empieza a hacer publicidad, y acciones de publicidad, sobre todo son campañas, integradas en Twitter, pero por ejemplo, aquí no tenemos, tenemos casos, o sea, es la gran... Es que voy a mencionar, con el tweet promocionado, o... Sí, tú puedes promocionar tu, tu tweet, y tiene un coste, es muy parecido a lo que son, promocionar publicaciones de, de Facebook, simplemente es una cantidad de dinero, tu tweet, y se, como que se promociona y tal, pero aquí ya te digo, aquí no sé si alguien lo usa, yo desde luego desconozco, no me ha tocado nunca y... Es una forma que creo que cada vez se va a utilizar más, por el volumen de información que se maneja, por el volumen de usuarios que tiene. Claro, lo que ahora sí, por ejemplo, ha nacido con fuerza, es el LinkedIn Ads, que es la publicidad del LinkedIn, con las páginas de empresa, que nos hace hacer LinkedIn, el LinkedIn Ads es una herramienta que está creciendo muchísimo, y además es una, es muy parecida a Facebook, cuando informa, tú puedes segmentar mucho el público, el que quieres llegar, pero al final LinkedIn tiene mucha información sobre ti, para lo que no conozca LinkedIn es como una red social profesional, es decir, donde tú creas contactos profesionales, no es tanto como entretenimiento, o como puede ser Facebook, sino que tú conectas con gente de tu sector, o de tu entorno profesional, ¿vale? Entonces, sí que las empresas que ahora se hacen páginas de LinkedIn, lo que hacen es para meter en esa especie de bolsas, porque no son páginas como por ejemplo la de Facebook, que tienen muchas publicaciones, que tienen mucha información, no son como escaparates, que tienen una imagen, tienen información sobre la empresa, y puedes publicar una especie de muro, pero tienen mucho menos flexibilidad que las de Facebook, pero sí que además se hace publicidad de LinkedIn Ads, para claro, la gente, imaginaos que tú eres fotógrafo, que creas una página de tu empresa, de fotografía, y metes ahí a mucha gente del sector publicitario, del sector de productoras, o de todo es, claro, te ven, te ven, y se aparece a la derecha, que te hace un anuncio, este por el sector, y tal, es muy interesante, cada vez se hace más, y es más, yo creo que es mucho más efectiva, incluso que la de Facebook, porque claro, en LinkedIn siempre que tú conectas con alguien, está en predisposición de convencer contigo, de conectar contigo por intereses profesionales, en la otra al final estás vendiéndole cosas, con lo cual, el grado de efectividad, de llegar a ese usuario, se queda simplemente en llegar a él, no en pasar esa barrera, en LinkedIn por ejemplo, es mucho más fácil pasar esa barrera, pero la de Twitter, la verdad es que está un poco tanteándose todavía, su gran batalla es esa, ver cómo rentabilizar, con base de publicidad, la herramienta, la herramienta, email marketing, os he puesto aquí una herramienta, que es MailChimp, no sé si la conoces tú Mario, está de MailChimp, es una herramienta de envíos masivos, de emails, que nos permite el email marketing, comunicar al día, nuestra actividad, a nuestros clientes, y potenciales clientes interesados, en nuestro negocio, a través de la página web, o de otros canales, vamos haciéndonos, con una base de datos, de clientes, o potenciales clientes, que hacemos con el MailChimp, son una especie de plantillas, que nosotros podemos tunear, en una manera muy sencilla, y tener conocimientos de diseño, de nada más, y conectamos nuestra plantilla, a la base de datos, que tenemos de la empresa, entonces con un simple clic, hacemos llegar ese envío, a todas nuestras datos, no es como ahora por ejemplo, muchas empresas que utilizan, el tema del gestor de correo, para enviar uno a uno, o de diez en diez, toda una comunicación comercial, a sus potenciales clientes, o clientes, sino que con el MailChimp, con una plantilla, y una base de datos, con un simple clic, te la envía a todos, y luego, que es lo bueno que tiene esto, que te da un informe, de la gente que lo ha abierto, la gente que no lo ha abierto, y la gente que si lo ha abierto, ha pinchado, o en los posibles enlaces, que permite hacer la plantilla, de MailChimp, con lo cual, la información que tienes, es súper valiosa, porque sabes que tu comunicación comercial, que ha ido a mil personas, la han abierto trescientos, quienes son estos trescientos, fulanito, 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 cosa que ahora, con el registro de correo, como hemos hecho toda la vida, no se puede enviar, simplemente la quería dejar aquí, por si alguno, hace envíos masivos de correo, cada equis tiempo, que sepan, que existe esta herramienta, MailChimp, que es súper fácil de usar, súper sencilla, es gratuita, hasta los tres mil correos al mes, o dos mil quinientos, y con un simple clic, puedes enviar, comunicaciones comerciales, muy atractivas, prácticamente, y que sabes perfectamente, el efecto, puedes medir, a cuanta gente le ha llegado, y cuanta gente lo ha abierto. Por ejemplo, Shopper, que te manda un montón de, sí, pero yo creo que eso, sí que utilizan herramientas de envío, pero de pago, porque hacen envíos brutales, esto al final, es para pymes, o autónomos, o gente que envía, pues como mucho, tres mil correos al mes. que es la gran mayoría, la pregunta, es solo en inglés, ¿no? Sí, pero es bastante sencillo, o sea, como es un gestor, muy muy fácil, o sea, prácticamente, con tener un poco de idea, o de saber, cómo puede ir a funcionar, te lo hace súper sencillo, es una, es como una barrita, que pasa, desde que la creciente de la plantilla, la base de datos, conectas la base de datos, a la plantilla, y lo envías, son como cuatro pasos, súper sencillos, no falta tener conocimientos de inglés, para manejar la herramienta, para nada, ¿vale? Y luego, tú te puedes crear, todas las campañas que quieras, es decir, pues si tengo planificadas, cuatro al mes, y quiero que esas cuatro, sean diferentes, cada semana, sea diferente la plantilla, tú te creas cuatro plantillas, la base de datos, te la puedes dividir, como tú quieras, y puedes conectar la plantilla, con la base de datos que quieras, con lo cual, no siempre, no solo tienes una misma dirección de enviar, sino que puedes, hacer las conjugaciones que tú quieras. ¿Permite, porque se ocurre, por la marcha, permite programar envíos? También, 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 te lo puede hacer, te lo puede hacer, sí, tipo HotSuite, te puede programar el envío, tú quieres mandar un envío, el viernes, si te toca fuera de la oficina, lo puedes programar, y te lo envía. ¿Y no lo detecta como spam? Y esa es otra de las grandes ventajas, no detecta como spam, siempre, o sea, es un programa amigo, es decir, siempre te lo va a aceptar tu correo, ¿vale? Luego, si alguien se quiere dar de baja, tiene una, un, abajo, una cosita, un clic, que tú te das de baja en el sistema, y no te llegan más, ¿no? Pero no lo, al final, con el gesto de correo, la batalla siempre es eso, que muchos entran en bandeja de entrada, porque los filtros de los correos, pues son como son, pero con esto, nunca entra como spam. Eso, y la medición, son las grandes ventajas de, de una herramienta como el MailChimp. Antes de ir concluyendo un poco, quería enseñaros un vídeo, un vídeo marketing, de Insetivan Plena, que es cuando lanzamos la marca, por ejemplo, para que veáis cómo un simple vídeo hecho con muy pocos recursos puede tener una repercusión en la red muy grande y tener unos beneficios para nuestra empresa bastante grandes. ¿Tenemos sonido? Lo puedo poner, sí. Sí. Es como un Facebook, o sea, está en internet y tú entras, tú pones en Google MailChimp y te aparecerá el programa y te dice, no, ni descargar, está en la red, o sea, tú te dará un usuario, una contraseña, te registras y ya puedes trabajar con él. Es muy sencillo. Son problemas. Eso, pero vamos, puedes copiar los tienes en Excel, los copias y los pegas. O sea, no tiene mayor complejo, no tienes que ir clicando un a uno ni picar ni nada. Te los puedes traspasar. Lo que es muy valioso es algo que últimamente se utiliza muchísimo este tipo de herramientas y si son gratuitas, pues mejor que mejor. Insiderio es una marca de la empresa, o sea, no es la empresa directamente sino la marca que sacamos de la primera empresa. Eso, es decir, que es la empresa y Insiderio van por una es una marca de la empresa. Prueba más, ¿verdad? Se ha parado porque hay mucho tráfico ahora en la red porque a mi me pasa esto a ver, ahora parece que va a funcionar y 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 ahora parece que va a funcionar que enfrenta a conceptos como las dos Pamplonas, ¿no? La más moderna con la más tradicional. Pues este vídeo se lanzó, se hizo una viralización que se llama de este vídeo en redes sociales y alcanzó en tres días más de 15.000 reproducciones, todas en Pamplona. Se lanzó a nivel Pamplona. 15.000 reproducciones que, como veíais, el vídeo acaba en www.pamplona.com, que es la página web, donde entonces había un pantallazo que invitaba a un concurso, que, adivinando quién era el Kiliki que aparece en el vídeo, bueno, entras en un sorteo, bueno, entras, sí, un sorteo de unas noches de pinchos y unas cenas y tal. Pues gracias a este vídeo, en tres días, las redes sociales de Insiders pasaron de tener 20 seguidores, que tenían uno o dos días, a tener más de 500 seguidores. O sea, fue una salvajada como a través de un vídeo puedes alcanzar un nivel de popularidad brutal. Nos llamaron de TV, de Telecinco, de La Sexta, que en esta vez es el vídeo que ocurría con esto que había detrás. O sea, una cosa, una repercusión muy grande. Con esto quiero decir que el vídeo, cada vez más, es un contenido muy necesario y muy útil para las marcas. Vídeos sencillos, sin unas complejidades de producción muy grandes, pueden lanzarnos o hacer llegar a tener un alcance muy, muy grande en Internet. Es lo que se llama como vídeo marketing, viralícenme contenido. Es decir, tú puedes viralizar a través de las redes sociales y de tus canales un contenido audiovisual como este, por ejemplo, para alcanzar a muchísimos públicos. Simplemente hay que ponerlo como ejemplo de que, más allá de los blogs, del posicionamiento, de la publicidad en redes, de los contenidos en redes sociales, de la publicidad en Google, contenidos como los vídeos, hechos con una buena idea y pocos recursos, pueden ayudarnos a lanzar nuestra marca de una manera muy considerable. Y vosotros emocionalísimos, seguro. Nosotros flipando, claro. Ahora pues tenemos 2.000, casi 3.000 en Facebook y en Twitter, pues muy íntimos. Pero esto fue justo antes del verano pasado. La semana hicimos la presentación de la marca y apareció por allí muchísima gente que no esperésemos, más de gobiernos y de cosas así que estaban un poco sobrevividos por qué era el tema este de la marca y tal. Es más, ha sido el gran acierto de la marca. O sea, casi con eso, luego, esto es una aplicación, bueno, es una marca de turismo que tiene una página web, tiene una aplicación donde están como los bares, establecimientos, restaurantes, hoteles, como imprescindibles de Pamplona. Pues prácticamente con este vídeo, gracias al empuje de este vídeo, nos conoció todo Pamplona e ir luego a vender al tratamiento, es decir, que pague cierto dinero por estar dentro de la aplicación, estar dentro de la marca, fue mucho más sencillo. Parece ser una acción como esta, una acción baratísima, que hace que, pues luego, que captes clientes de manera mucho más sencilla, porque ya te conocen, ya sabes qué eres, ya sabes qué haces, cómo lo haces. Todos los que manejen redes sociales, sabéis lo complicado que es llegar a hacer tu número de salidores. Son números que igual, si nos comparamos con Coca-Cola o con Microsoft, o con diferentes empresarios mundiales, no son altos, pero... Claro, al final nosotros lo que buscamos es Pamplona, con lo cual tener 3.000 personas en Facebook en Pamplona, gente solo de Pamplona, que te sigue día a día lo que le pones en Facebook, o lo que le pones en Twitter, y que de esas 18.000 y pico representaciones que tiene ahora, sepas que el 90% que viene de Pamplona, que es lo que te interesa a ti, o sea, hacer una campaña local, no me interesa que viene muy de Zaragoza, que viene gente de Pamplona, pues es un éxito, es un éxito. Bueno, nosotros tenemos que hacer ahora un tema de senderismo y Nording Walking y 4 o 5 ayuntamientos de la zona, para mayo. Hacer una convocatoria y llegar a parte de los senderistas a más gente. A más gente. Sí, yo la verdad que veo, no desconfiaba en esto, pero veo que tiene unas posibilidades... Sí, claro, es que al final Internet tiene posibilidades infinitas, el tema es acertar con las acciones que haces, y con los, como siempre digo, los objetivos que te marcas, y los públicos que te diriges, y conoces tus objetivos, conoces tus públicos, y la estrategia la encaminas hacia ello, seguramente acertarás y tengas repercusión, y lo de siempre, rentabilices tu inversión, que es lo que siempre se busca, rentabilizar la inversión. Ya me queda poquito. Y como siempre, hay que medirlo todo. Y sobre todo, sacar conclusiones para modificar nuestra estrategia. Es decir, no vale de nada ver nuestros, como el Google Analytics, que será la herramienta a la hora de medir, que ahora voy a tocarla un poco, ver los números que tengo, sino saber leerlos, saber interpretarlos, para corregir lo que creo que está mal, o incidir en lo que creo que está bien. Vale, os he traído el Google Analytics. Analytics es otra herramienta, como antes hemos visto Google AdWords, pues otra de Google, del gran monstruo este de Google, que nos ha hecho la vida más fácil a todos. Pues Google Analytics, que se crea de la misma manera que Google AdWords, con un Gmail, tú te metes en Google Analytics y te puedes registrar con un Gmail y una contraseña. Con eso ya te permite entrar dentro del sistema. Claro, esto siempre, Analytics te da un UA, que se llama, que es como un código que tú tienes que meter en la programación de tu página web. Cometer eso, ya te empieza a registrar datos sobre tu página web. Vale, os lo recomiendo a todos, todos los que tengáis página web, como no tengáis Analytics, hacerlo esta misma noche. Porque estáis ahora mismo ciegos. O sea, no veis lo que pasa en tu página web. Tienes que saber lo que pasa, desde donde entra la gente, qué es lo que hacen, para poder saber qué es lo que debes hacer. Este, por ejemplo, es el informe de Insider Pamplona. Vale. Como veis aquí arriba, tú le puedes poner la fecha que tú quieras, marcas el calendario, pues en el último mes, del 22 de febrero al 24 de marzo, hemos tenido 1054 visitas a la página web. Vale. En el último mes. A partir de aquí, toda esta columna de la izquierda, que veis aquí, me va a dar todo tipo de datos sobre esa página web. Si voy a Visión General, que es donde estoy, y le doy Datos Demográficos por Ubicación, me dice desde dónde vienen esos usuarios, esos visitantes. Pues sé que es de 284 vienen de España. De United States, bueno, de Estados Unidos vienen 20. No sé de dónde van a salir estos 20. Pero bueno, lo normal es que siempre te vengan de tu... Por eso cuando decimos, vamos a hacer campañas locales y vamos a medir que llegan a un público local. O sea, si estoy haciendo una campaña y veo que está súper diversificada, es decir, que me entra gente de todos los sitios, pero yo creo que me entra gente de Tudela, si veo que me entra de todos los lados, algo está apareciendo mal. Porque yo no creo que me entra gente de Murcia, que no me va a comprar. Yo creo que me entra gente de Tudela, de Milagro, de Cascante, de Fitero, de Cinturonio. Por eso si pudiera ir al país, veo que de Pamplona entran 500 visitantes. De esos 1054, la mitad son de Pamplona. El resto, ya veis, que está un poco diversificado. Siempre te entra gente de muchos sitios que no... Esta gente es la normalmente la que entra y se va. En Madrid, como hace poco hicimos una acción para una historia, pues tenemos 200 visitantes. Pero vamos, sabemos de dónde vienen. De dónde vienen. Por ejemplo, el comportamiento. Esto me dice... Los visitantes nuevos y la gente que vuelve. Lo más interesante siempre es tener un público que es fiel a ti, o sea, que siempre está entrando en tu página para ver lo que haces, pero sobre todo tener nuevos visitantes, o sea, ir reciclando vuestro público. Aquí vemos que tenemos 901 nuevos visitantes y 153 que han vuelto a la página en el último mes. Siempre los números en proporción 10 a 2 o 10 a 1 siempre son buenos. O sea, siempre tienen un 80% o 90% de nuevos visitantes y el resto de gente que vuelva a nuestra página web. Sabemos que son fieles o que son gente que la tenemos fidelizada. Y lo más interesante viene de aquí, de fuentes de tráfico. Aquí sé desde dónde me entra la gente. Mi visión general de fuentes de tráfico me dice con qué palabras clave la gente me ha encontrado. Entonces yo, por ejemplo, sé que hay 20 personas que me han entrado gracias a que han puesto restaurante en la champañería Pamprona, que es uno de los establecimientos que está dentro de Insider. Una pregunta, ¿pero esas mismas palabras las has expuesto tú y yo en la web? Algunas y otras no. Lo bueno es que coincidan. ¿Te voy a encontrar con otras? Sí, claro. Lo bueno es que coincidan, pero hay muchas que se posicionan sin que tú las hayas metido. Es decir, por... Yo soy la única Pamprona que tengo metida esta frase. Pues si alguien la mete, seguramente aparezca yo. El problema está cuando la gente mete palabras que pueden ser genéricas y que hay 7 empresas, 8 empresas o 15 que luchan por esas palabras. Si voy a fuente... Si voy a fuente, aquí me dice desde qué buscador me han entrado. Casi siempre el buscador por excelencia es Google, que tiene 745, pero vemos que de otros buscadores como Yahoo, como Bing, pues también llegan visitas. Pero esto siempre va a estar... Casi totalmente lo va a copar Google. Algo muy interesante. Es esto. Páginas de destino. No me dejan entrar. No, no me dejan entrar. Verlas, ok. No, van a entrar desde aquí. Igual desde aquí me dejan. Sí, desde aquí sí. ¿Esto qué son? Estas son las páginas donde han entrado mis visitantes. Es decir, si yo tengo una página que quiero que... Por ejemplo, la página de contacto es la más interesante para mi empresa. Pues aquí en Páginas de destino puedo ver qué número de visitas llegan a esa página. Con lo cual sé que si, por ejemplo, me llegan muy pocas visitas a la página de contacto, sé que algo estoy haciendo mal. Mi web está mal planificada porque la gente no llega hasta ahí o dentro de mi página web la gente no encuentra mi contacto. Cuando yo lo que quiero es que la gente vaya a contacto y se ponga en contacto conmigo. Por eso nos da información muy valiosa sobre la página de destino. Es decir, dónde va la gente, dónde llega la gente. Y luego en Público, esto sí que es algo que no lleva mucho tiempo, pero que es una herramienta valiosísima, está Flujo de visitantes. Esto es un informe que me dice qué recorrido han hecho los visitantes dentro de mi página web. Como veis, me dice primamente la gente desde dónde me ha llegado. La gente, por ejemplo, de España, que es la que me interesa, ¿vale? Ha llegado a mi sitio web, a esta página, la de... Detalles del grupo. A estas páginas me dice todo el... Es parecido a páginas de destino, pero con mucho más desglosado. Sé que al asador Videaví han llegado en el último mes 10 personas. A la tatoría, a la piedra, 9 personas. Con lo cual es algo que a mí me sirve mucho para saber qué tráfico están teniendo mis... Bueno, en este caso clientes, porque tengo clientes dentro de la página web. Pero me puede decir los datos de todas las páginas de la web. Es decir, esta gente desde España, que es la que yo quiero, que ha llegado... Aquí han llegado 166, ¿vale? Vamos a ver a qué páginas. Pues al aviso legal, por ejemplo, han llegado 5. A ofertas Pamplona han llegado otras 5. A contacto de Insider ha llegado 1. Pues si, por ejemplo, si mi objetivo fuese que la gente llegase al contacto, estaría fallando. Porque en 1054 solo 1 ha llegado al contacto. Algo estoy haciendo mal, ¿no? En este caso el objetivo de la página no es que la gente vaya a contacto. Es que vean los estalcimientos que están dentro, ¿no? Pero esta es la gran herramienta que me dice, o que me tiene al día, de cómo es el flujo de visitantes dentro de mi página web. Esto es lo que nos tenemos que fijar. Es decir, el recorrido que hace la gente en mi web. Y ver realmente si la gente llega o no llega a donde yo quiero. Si no llega, tendré que ver por qué no llega ahí. Y hacer los cambios, modificaciones que habrá que hacer para que esa gente vaya a donde realmente yo quiero que vaya. Por eso os digo que el marketing online es un trabajo, sobre todo en temas de posicionamiento y de web, de prueba-error, ensayo-error. Probamos y vemos que así no funciona, modificamos. Y poco a poco iremos consiguiendo en más o menos tiempo la campaña o la metodología correcta para llegar a cumplir mis objetivos. Sobre todo esto, analytics es importantísimo para todos que tengáis una página web. Sin esto no podéis vivir. Y ya para terminar... ¿Para hacer el seguimiento, por ejemplo, de las visitas de blog? ¿Por utilizar la herramienta mismo que te ofrece, por ejemplo, blogger o wordpress o recomiendas más...? Recomiendo de analytics, siempre analytics. O sea, nosotros siempre trabajamos con analytics, es la que más datos te va a aportar. Mucho más que blogger y además mucho más exactos. O sea, blogger al final sus estadísticas, que tiene unas estadísticas, son mucho menos exactas que las de analytics. Que como metiendo el U a este, el código este que te da analytics, te va a coger todo, te va a registrar todo de manera perfecta. Ya ves como te dice, te contabiliza uno a uno cada uno de los pasos o de... Sí, coinciden bastante, tengo los dos circunstancias, sí, no sé qué le parecen. Bueno, pues eso es bueno eso. Pero sí, si puedes meter analytics, meten analytics. Y a modo de conclusión, he hecho una especie de circuito del marketing online, que es recopilando un poco todo lo que hemos visto hasta ahora. Lo primero de todo es atraer visitas a mi sitio web. ¿A través de qué? Del SEO, que hemos visto antes, la parte técnica y la parte semántica. Del SEM, que es la publicidad online, la publicidad en Google. De los blogs. De la generación de registros y multiplicación... ¿Esto qué es? Generación de registros y multiplicación de canales. Esto es lo que hemos hablado antes de que... No sé si veis muy bien, ¿no? Sí. Sí. Esto es lo que os decía antes de que la gente... Es importante que llegue a mi página desde muchos sitios. Eso va a mejorar mi page rank y va a mejorar mi posicionamiento. Eso es lo que se refiere con generación de registros. Es decir, que la gente pueda llegar o que pueda tener enlaces desde muchos y diferentes sitios. El email marketing, las redes sociales, la publicidad online, que no hemos hablado hoy de ella, pero existe. Y del video marketing. Todo esto va a hacer que mi sitio web tenga visitas. Sobre todo, la base de todo es el posicionamiento. Es el SEO. ¿Vale? Una vez tengamos las visitas, convertir las visitas en clientes. Y para esto llegamos al concepto de visibilidad web. Es decir, que mi página sea usable por el visitante. Es decir, que pueda acceder a los sitios y que se cumpla lo que hemos dicho antes de los objetivos estratégicos y tácticos de mi sitio web. Es decir, que la gente, cuando entra a mi sitio web, haga lo que yo quiero que haga. Y eso lo voy a conseguir a través de cómo tengo planificada o planificado mi espacio web. Y a partir de ahí, fidelizar a los clientes y convertirlos en prescriptores de mi marca. Es decir, que vuelvan. Conseguir un grueso de visitantes que vuelvan. Que se interesen por lo que hacemos. Que estén siempre ahí y que siempre sean potenciales clientes que tengamos en cartera. Esto lo conseguimos a través del blog, que es un contenido perfecto para fidelizar. A través de sus contenidos largos. E-mail marketing, redes sociales y por ejemplo el video marketing. Pues todo esto, una y otra vez, es el circuito, el círculo vicioso del marketing online. Y después de esto, nada más. Si alguien tiene alguna pregunta o lo que quiera que me comente. Hemos visto muchas cosas, muy rápidas todas. Porque tampoco hay tiempo para más. Pero lo que me interesaba era eso. Que vieseis un poco como todo el circuito, todo el recorrido. Desde una página web hasta todos los canales. Los básicos y los complementarios. Para conseguir los objetivos que yo tengo planificados en mi marketing online. Yo creo que así es el de un aplauso. Gracias. Gracias. Gracias.